Señora yo estoy tomando porque me siento feliz Señora yo estoy tomando porque me siento feliz La mujer que yo más quiero hoy ha regresado a mí La mujer que yo más quiero hoy ha regresado a mí Hoy mi corazón y yo estamos llenos de gozo Hoy mi corazón y yo estamos llenos de gozo Por una mujer así cualquiera se vuelve loco Por una mujer así cualquiera se vuelve loco No sé cómo algunos hombres maltratan a las mujeres No sé cómo algunos hombres maltratan a las mujeres Un ser tan maravilloso que todo el mundo las quiere Un ser tan maravilloso que todo el mundo las quiere Hoy yo le canto el amor porque estoy enamorado Hoy yo le canto el amor porque estoy enamorado La mujer que yo más quiero hoy la tengo aquí a mi lado La mujer que yo más quiero hoy la tengo aquí a mi lado Bello es el cielo y la luna y bella es la luz del día Bello es el cielo y la luna y bella es la luz del día Bellos son los lindos ojos que tiene la novia mía Bellos son los lindos ojos que tiene la novia mía Oh, mi espía, mi compadrito, ¿qué le parece? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No sé cómo algunos hombres maltratan a las mujeres, no sé cómo algunos hombres maltratan a las mujeres, un ser tan maravilloso que todo el mundo las quiere. Ellos son los lindos ojos que tiene la novia mía. ¿Qué tiene la novia mía? ¿Qué tiene la novia mía? ¿Qué tiene la novia mía? ¿Qué tiene la novia mía?